Música Bésame, bailando entre tinieblas dulcemente Digo así, suave papá no me apriete a ti Que quiero gozar el post Bésame Bésame, bailando entre tinieblas dulcemente Digo así, suave papá no me apriete a ti Que quiero gozar el post Bésame Música Bésame así Un besito Bésame así Un besito Bésame así En la boquita Bésame así Mamacita de mi vida, puchumbita Cabe un beso en la de pita que te quiero Bésame así Anda mami Bésame así Hay besos que producen desvarío Bésame así Con fuerte ardiente, pasión y loca Bésame así Tú los conoces bien Bésame así Son besos míos Bésame así Inventado por mí para tu boca Bésame así Negritas de mi vida Bésame así En la boquita Bésame así Con almivita Bésame así Suavecito mi negrita de mi vida Bésame así Que yo quiero un besito rico Bésame así No, 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 no Que no me des Bésame así Un besito de esta manera Bésame así Negrita Bésame así Oye Bésame así Negrita Bésame así Un beso Bésame así En la boquita que yo quiero Bésame así Bésame así Bésame así Bésame así Bésame Bésame así Bésame Mamita mi cielo Bésame así Mamita mi cielo Bésame así Anda mamita Bésame así Anda negrita Bésame así Música Bésame así Oye mamita Bésame así Porque eres castigana Bésame así Porque tú me huyes Bésame así Porque tú te niegas Bésame así Yo pongo la pepa Bésame así Tres días y remojo Bésame así Y si te doy un besito en la boca Bésame así Tú te desmayas Bésame así Suavito en la boquita Bésame así Suavito mamacita Bésame así Música 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 Música